Porque ustedes nos lo pidieron, el día de hoy platicaremos cómo la Suprema Corte de Justicia saca nuevamente el cobre y en vez de verse como un tribunal que defiende los principales problemas del país, las principales problemáticas sociales ¡Ah no! Está ahí para defender los intereses de las empresas televisoras, de las empresas de telefonía celular lo cual termina siendo muy curioso y muy irónico Para darnos una idea de qué lado más caleguana de esta cochina injusticia podemos darnos cuenta que con esta histórica resolución como ellos mismos se autocalificaron, le están perdonando a Televisa más de 30 millones de pesos y a Telefónica Movistar, a pesar del pésimo servicio reportado a millones de usuarios le están perdonando más de 400 millones de pesos que podrían haber ido a los usuarios y a la nación Sin embargo, eso no les importó a los ministriculentos Hoy veremos algunas de las reacciones en redes sociales Les diremos también qué se debería de hacer en este caso y por supuesto nuestras espinosas conclusiones Bienvenidos a Lopal Times, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos Suprema Corte emite histórica resolución para beneficiar a Televisa, a TV Azteca y a Telefónica Movistar ¿Listos? ¡Comenzamos! No, palores y no, palcistas No sé ustedes cómo podrían llamarle a la Suprema Corte de Justicia después de ver este injusto fallo o esta injusta resolución la cual ellos tienen el cinismo y la desvergüenza de calificar como una histórica resolución dijera mi abuelito, mi santo abuelito, con un ejemplo un tanto agrícola pero creo que muy aplicable de cómo por un lado se intenta hallar la tierra y por otra parte están intentando boicotear tapando todo el trabajo que se está haciendo y en este caso veo por ejemplo que López Obrador está intentando separar el poder público con el poder económico sin embargo lo están boicoteando la Suprema Corte de Justicia porque con esta resolución vemos que cuando por fin le ponen un hasta aquí un jalón de orejas a Televisa, a Telefónica Movistar, a TV Azteca por estar cometiendo sus abusos contra los usuarios ¡Ja, ja, no! Ahí sale la Suprema Corte para decir oye, estás castigando injustamente tu Instituto Federal de Telecomunicaciones a estas pobrecitas empresas por favor, nuevamente poniéndose de lado de los empresarios posándose por el arco del triunfo los derechos de todos los mexicanos que se supone ellos deberían de garantizar constitucionalmente pero miren, para estar todos en el mismo contexto veamos la manera tan absurda como la Suprema Corte se echa flores a sí misma diciendo que sí, emitieron por primera vez una declaratoria general de inconstitucionalidad ¡Bravo! Hay que aplaudir que por primera vez están haciendo uso de estas figuras legales veamos por favor de qué se trata mi querida familia señala este comunicado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por primera vez expulsó del sistema jurídico mexicano una parte del artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión mediante una declaratoria general de inconstitucional lo que implica que dicha norma no puede ser aplicada en un futuro a persona alguna dicha facultad está prevista en la Constitución desde junio de 2011 como lo escucha mi querida familia Nopal Times con esta declaratoria de inconstitucionalidad se le está protegiendo a futuro se está blindando a las televisoras y sobre todo también a estas empresas de telefonía celular y telefónica que a pesar de que hagan de las suyas no se les van a poder sancionar con el porcentaje como más les duele con los ingresos que recibían del 1 al 3% pero sigamos con la lectura la norma declarada inconstitucional establecía una multa mínima para concesionarios o autorizados de radio y televisión equivalente al 1% de sus ingresos acumulables lo cual resultaba excesivo escucharon bien a la Suprema Corte le parecía excesivo una verdadera injusticia según ellos que después de hacer de las suyas las empresas telefónicas después de pasarse por el arco del triunfo los derechos de los usuarios en telefonía celular en telefonía fija o en televisión ah no era demasiado que se les cobrara el 1% de sus ingresos por Dios y finalmente se señala en octubre y noviembre de 2017 la segunda sala de este alto tribunal resolvió 5 amparos en revisión en los que estableció jurisprudencia y determinó que ese precepto no respetaba el artículo 22 de la Constitución Federal sin que el Congreso de la Unión haya hecho la reforma correspondiente de esta forma la Suprema Corte dictó la primera declaratoria general de inconstitucionalidad 6-2017 solicitada por la segunda sala de la Suprema Corte respecto al artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que se establecía como norma de castigo el 1% de los ingresos a lo mejor más de alguno podría decir ¡Ah, Saúl! ¡No estés exagerando! En realidad la Suprema Corte no se está poniendo como papel como alfombra como arrastrado ante los intereses de empresarios si tú crees que estoy exagerando checa por favor el siguiente ejemplo aquí tenemos algunos casos de sanciones que se están anulando o cancelando por la flamante corte con su cochina resolución por ejemplo número 1 la multa impuesta a Telefónica Movistar por 410 millones de pesos después de las constantes fallas al servicio telefónico cuando se cae la llamada cuando no tienes la cobertura que ellos se comprometieron a brindar cuando no te ofrecen la calidad en sus servicios que prometes y que estás pagando sin embargo a pesar de que se documentó y se probó que habían tenido tantas fallas no esta multa de 410 millones de pesos a la basura no sirvió de nada por otra parte aquí también tenemos una multa a Televisa que se le está perdonando por nada menos y nada más que 31.1 millones de pesos por incumplir con la retransmisión de señales del canal 11.2 del Instituto Politécnico Nacional del canal 11 de niños por lo que se les impuso esa sanción de más de 30 millones de pesos escucharon bien nada más porque Televisa hizo su berrinche y dijo que no iba a transmitir algo en lo que estaba obligada los contenidos del Instituto Politécnico Nacional y de este otro canal 11 de niños y a pesar de que se le demostró se le hizo un expediente porque había incumplido con su obligación se le multó pues toda esa multa quedó desbaratada de igual manera por la Santa Suprema Corte por Dios el último ejemplo y no menos importante es el de TV Apesta ah no digo el de TV Azteca a quien nos habían multado por 4.7 millones de pesos por no cumplir con los parámetros establecidos para la instalación operación y uso temporal de un canal adicional para llevar a cabo transmisiones digitales simultáneas de su canal analógico ¿saben familia? me pone coraje peor que fiera panzona que la Suprema Corte que los mil estripulentos están brindando justicia o pareciera que están vendiendo resoluciones a quien puede pagarlas valdría la pena que la Unidad de Inteligencia Financiera rasteara y revisara muy bien no solo a los ministros sino también a sus familiares cercanos para saber si recibieron una santa mochadota de estas grandes empresas a las que les están prácticamente perdonando decenas de millones de pesos en realidad me parece muy curioso y muy irónico como se doblega el máximo tribunal a los intereses de unos cuantos empresarios pero ¿por qué no lo hace con el derecho de las mayorías con el derecho de las personas de a pie con las personas pobres? por ejemplo con el caso de nuestros hermanos de Matamoros ah no para ellos no alcanza la justicia para ellos los ministros de la Suprema Corte no son dignos de revisar o de llegar a esos asuntos en este mismo sentido se prendió el cerro de las redes sociales en donde más de alguna persona estaba viendo que lo que nos estaban vendiendo como una histórica resolución en realidad era una tremenda cochinadota tan es así que por ejemplo nuestro compadre el usuario Edson publicó amparos promovidos por Televisa por TV Azteca por imagen televisión y filiales ojalá algún día haya una declaratoria por amparos resueltos a favor de ciudadanos de a pie wow 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 tiene la boca llena de razón nuestro compadre por otra parte también nuestro compadre Raúl López Arevalo a quien le enviamos un saludo hacía un espinoso comentario y decía hola el monto que ustedes consideraron excesivo aquí en México es una burla para otros países con una economía similar esto mismo también lo refería este usuario quien decía en Europa les meten hasta el 10% de su valor comercial así cotizan en la bolsa en multas y hacen mal uso de datos personales y aquí un 1% se considera excesivo según la suprema corte no hombre pues sí vamos mejorando con estos ministriculentos por otro lado Emanuel Flores señaló me parecen curiosos ¿por qué no se emiten declaratorias generales cuando los derechos laborales de los obreros no se respetan constantemente ante sus ojos y ustedes no hacen nada se nota que ustedes trabajan para quienes más les convienen ahí 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 es cuando digo que se debería hacer una exhaustiva investigación para que ahora sí la promesa de acabar con la corrupción vaya desde arriba y por supuesto siga hasta abajo tal como se prometió y en ese sentido desde el gobierno federal sin duda se puede hacer mucho revisando investigando a ver si se están cometiendo enriquecimientos actos de corrupción y si así fuera que se les denuncie que se les enjuicie pero sobre todo que se les castigue otro de los usuarios que ayudaron a que se cayera el teatrito de la suprema corte fue este Osvaldo Domínguez quien dijo super eso sí protegiendo a los grandes capitales pero a la prisión preventiva que es inconvencional o inconstitucional hasta le hicieron su jurisprudencia a modo porque el vulgar delincuente no representa interés mediático alguno hashtag no mamáis también publicó este usuario ah mira casualmente una norma que impactaba en nada menos que a los medios de comunicación gracias corte atentamente Televisa y TV Azteca otro de los fuertes comentarios fue el de Juan Carlos Navarro quien a la publicación de Arturo Saldívar señaló el duopolio televisivo siempre tendrá un amigo en el ministro Saldívar bravo bravo bravísimo bravísimo las benditas redes sociales que nos ayudan a desenmascarar a todos estos políticos funcionarios que en realidad le dan la espalda a la sociedad a la gente y están ahí empinándose para los grandes empresarios para los dueños de las televisoras de las empresas de telefonía celular de telefonía fija por último sobre este tema mi querida familia Nopal Times nosotros esperamos tres cosas por un lado esperamos que el gobierno morenista mediante las diferentes organizaciones e instituciones pueda supervisar y vigilar el trabajo de la Suprema Corte para que pueda convertirse en un verdadero contrapeso con punto número dos esperamos que el Congreso con mayoría morenista pueda hacer una reforma constitucional y a la ley federal de telecomunicaciones que revierta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahora sí se puedan imponer verdaderos castigos cuando las empresas de telefonía o de televisión abusan de los derechos de los usuarios de las personas así como ocurre en el caso de la Guardia Nacional que con voluntad política del gobierno y del Congreso con mayoría morenista se pueden hacer reformas constitucionales como en ese caso que decíamos de la Guardia Nacional que a pesar de las declaratorias de inconstitucionalidad que tenía la ley de seguridad interior aún así no importó para poderse revertir para poderse impulsar este modelo de seguridad por lo tanto también esperamos que se pueda tener una legislación que sea justa que defienda los derechos de los usuarios justo como en esta ocasión no está sucediendo y por último como conclusión número 3 creemos que nosotros como usuarios no debemos de cansarnos de reclamar de exigir y sobre todo de protestar cuando algunas de estas empresas están cometiendo alguna irregularidad ya sea ante la Profeco ya sea ante redes sociales pero sobre todo también presionando a nuestros políticos para que no se dejen de garantizar y de proteger nuestros derechos que ellos como empresas están obligados a brindarnos porque se les paga y se les paga muy bien realmente te invito a que me decís en los comentarios que crees que vaya a ocurrir en este caso crees que los ministros recibieron una tremenda y jugosa mochada crees que se les podría descubrir a ellos o algún familiar o amigo prestanombre cercano que precisamente se ha enriquecido de manera curiosa y sospechosa lo que sea que opines no te olvides de participar por lo pronto muchas gracias nos vemos aquí todos los días y recuerda infórmate y no te dejes ver la cara de nopal nos vemos hoy te presentaremos críticas y reacciones porque el hijo de Carlos Romero de Champs tiene un departamento que compró en una zona exclusiva de Miami de más de 100 millones de pesos en donde es vecino de famosas figuras como Kanye West o Kim Kardashian recordaremos un poco el pasado turbio que tiene Carlos Romero de Champs la larga historia de Falcos a Pemex la empresa productiva del estado pondremos las cartas sobre la mesa